Muchas gracias por venir a esta actividad que estábamos realizando con el profesor Castelli, con el doctor Pereira y la nurse Lorenzo, con la idea de mover un poquito, hacer una movida. El 6 y el 7 de abril fueron el día de la actividad física y el día mundial de la salud. Y como van de la mano las dos cosas, bueno, decidimos hacer una movida que para el usuario y para los trabajadores de conta y con eso ver que, como el profesor lo instrumentó muy bien, no se precisa nada para hacer el movimiento o la actividad física. Simplemente es tener ganas y voluntad para hacerlo y que realmente eso nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy por hoy tenemos una expectativa de vida larga y, bueno, la idea es llegar en las mejores condiciones físicas a esos años que nos quedan por delante. Así que, bueno, muchas gracias por estar y fue una muy buena actividad con una muy buena respuesta de parte de la población y de los funcionarios de conta. Así que, bueno, los dejo con ellos para que les comenten un poco la actividad. Muy bien, profesor Jorge Castelli, gusto saludarte, bienvenido aquí a Mondovisión. Bueno, lo mismo, buenos días. Gracias por estar, lo dijo la doctora. En el marco de ese, del Día Mundial de la Tecnología Física, desde conta como promotor de salud de nuestro departamento, se organizó y pensando también en la salud de sus trabajadores, de sus funcionarios, y bueno, y la participación de los usuarios, que fue toda una novedad mostrarles que con poco podemos hacer mucho por nuestra salud, por nuestra calidad de vida. Así que, bueno, creemos, lo charlamos ahora con Diego y con la NERS, reconfortados por la participación de los trabajadores y sobre todo por lo que vieron, la preocupación de conta, de su directiva, de su gente, por su funcionario. Así que, bueno, ojalá que podamos seguir haciéndolo, son pausas activas, tienen que ver con eso, romper el sedentarismo y encontrar en la teña física esos beneficios, no solo para el cuerpo, sino para la salud mental, que tanto necesitamos todos. Seguramente el mensaje es que con pequeñas acciones se puede mejorar mucho el día a día. Sí, lo hicimos, empezamos sentados, es verdad, le pusimos un poco alegría, pero la alegría se la pone la misma gente, y bueno, sentados, con un globo, todo lo que vamos a hacer, sentimos ese calorcito que es el beneficio de la actividad, y después trabajar, ¿verdad?, mantener una postura durante mucho tiempo es donde aparecen los dolores de espalda, de cintura, de cuello, los calambres, y bueno, eso, romper con eso, y a cualquier persona que esté 2, 3, 4, 5 horas sentado atrás de una ventanilla, o en la función que esté, no le hace bien eso, y bueno, desde conta lo estamos reforzando para que todos entiendan que la teña física es un beneficio general. Bien, y desde el ámbito de la salud, promoviendo el ejemplo. Exacto, tuvimos que movernos un poquito también, bueno, con Castelli, la doctora y Diego estuvimos organizando esta actividad, la verdad que estuvo muy lindo, los funcionarios que estaban en horario de trabajo se acercaron, y así también los usuarios que estaban esperando para ser atendidos en farmacia, y la verdad que estuvo muy lindo, y la idea es recalcar la importancia de hacer la actividad física, que por poca que sea, siempre es importante y nos hace bien para la salud mental y para la física también, y bueno, lo importante, como dijo Castelli, eso que con lo mínimo, en el día de hoy él lo hizo con un globo, por ejemplo, pero que no necesitamos de grandes máquinas ni muchos instrumentos para poder movernos 15 minutos, media hora, 5 en el trabajo, y que eso no nos haga bien. Bien, Diego, para finalizar, ¿cuál es el mensaje? No, resaltar eso, que con poca cosa, en el día a día, incorporar estos tips que hoy nos decía Jorge, que nos decía la doctora, que nos decía también el doctor Pereira, lo que tiene que ver a la actividad que nosotros desarrollamos, a la actividad laboral, a la actividad de estudio, etcétera, etcétera, muchas horas implica que estemos sentados, estemos con una mala postura, y bueno, con poca cosa, con 5 o 10 minutos que le dediquemos, podemos aportar y el cambio se empieza a sentir. Como decía Jorge, con 5 o 10 minutos todos los días, o cada 3 horas, se empieza a acumular eso, y en poco tiempo notamos la diferencia. Ese fue el mensaje principal, y bueno, uno nota como de a poquito también va increciendo, desde que uno está con una postura, bueno, ¿qué hago? ¿me sumo o no? hasta que después había gente que se quería todo el mundo sumar, los propios usuarios diciendo, bueno, qué bueno que se hagan estas cosas más seguido, y bueno, eso fue un poco el mensaje, y eso es lo que queremos transmitir.